Más de 150 personas acuden al llamado del Señor de Tepalcingo, Morelos. Y Atlixco es paso de la peregrinación grande que sale desde Acatzingo, Puebla, para llegar a Tepalcingo, Morelos, donde cientos de devotos acuden a adorar a Jesús de Nazareno. Pues del Estado de Puebla, pues venimos por devoción, venimos pues cada quien trae sus propias peticiones hacia el Señor de Tepalcingo. Mire, lo que pasa es que nosotros somos, bueno yo, yo me catalogo muy chica para esas cosas, o sea yo, pues vamos a la devoción, verdad, o a lo mejor que nuestros padres nos inculcaron, nuestros abuelos, pero pues ya de la vida del Señor o eso, pues no sabría decirle, porque pues para 55 años que tengo, pues es muy poco, verdad. Sí, pues según, bueno no según, le tomamos mucha fe, mucho afecto, es muy milagroso el Señor, y pues yo creo que todos vamos a lo mismo, ¿no? Todos los que vamos, vamos a lo mismo, a pedir salud, bienestar, todo según, todo lo que son nuestras intenciones. Estas personas caminan por más de cinco días, donde la fe y la voluntad les permite llegar a su destino. Pues está difícil, ya se dio cuenta cómo vienen mis compañeros, vienen bastante mal, y este, pues mira, ahorita estamos haciendo curaciones de los pies. Pues haga de cuenta que nosotros lo hacemos por la fe, pues tradiciones, y pues pues como distraernos un momento de, pues la vida cotidiana, de que llave del pueblo, como ama de casa, pues ahorita esta semana, porque son cinco días, entonces lo agarramos como una distracción. No, nosotros caminando a pie, a pie. Lo difícil, pues son las ámpulas que nos salen. Los que vienen caminando son alrededor de 150, en nuestra peregrinación, porque vienen dos peregrinaciones, sí, y, pero somos más de 200 con los que vienen en los camiones. Cabe mencionar que el Santuario del Señor de Tepalcingo es también muy famoso, debido a que es uno de los primeros lugares donde se tiene registro en México que se escenificó durante la Semana Santa la representación del Viacrucis, esto en el siglo XVIII, y gracias a la cofradía de Jesús de Nazareno, que existía desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, y que estaba conformada tanto por españoles como por indígenas. El día viernes al Señor de Tepalcingo a las nueve de la mañana. La misa es a la una, salimos de misa, comemos lo que Dios ocurre y de regreso a su pobre casa. Hay veces viene uno muy mal, y a veces viene uno como niño, bien contento, corriendo, pero hay veces que no puede uno ni dar el paso. Le digo, la fe que traemos dentro de uno, nos hace llegar hacia el Señor.